Lo primero que tenemos que tener en claro es cuál es la circunstancia que atraviesa el afiliado, independientemente de las organizaciones que ya están de alguna manera denunciando y evidenciando una problemática que ya es de público conocimiento. Yo creo que el primer análisis que está receptando la obra social y con el que viene trabajando hasta acá es la relación que tiene el afiliado con el profesional, que es una relación no convencional, es una relación inclusive de inferioridad, el afiliado ya se ve violentado en el solo hecho de tener que reclamar o de alguna manera negarse a la contraprestación que el centro médico o su mismo profesional que lo trata, o su médico cabecera, le exige. Entonces en esa situación de desigualdad, de inferioridad, ya lo colocan en un estado de indefensión. Somos conscientes también que las denuncias que llegan a la obra social son un porcentaje mínimo, justamente por esta relación dispar que existe entre el afiliado o el paciente y el profesional, en este caso el médico. Hay un gran sector de la comunidad médica que está realizando esta práctica de alguna manera, en la actualidad la vamos a definir como ilegal, y históricamente yo creo que el concepto que le cabe es antiética. La obra social ha mantenido convenios a lo largo de su historia con los prestadores particulares y con las instituciones sanatoriales, donde queda claro, como cualquier acuerdo, y la obra social principalmente como financiera de las prestaciones y cuántas prestaciones que se le brindan a nuestros destinatarios, a nuestros afiliados, que en definitiva lo que la obra social paga es la única prestación o honorario que contempla el acto médico que se desarrolla en función y como receptor el afiliado. No cabe duda que en un primer momento el médico que solicitaba una pauta económica por fuera de la orden médica, estaba de alguna manera exigiendo una contraprestación por fuera de lo convenido, porque en definitiva la obra social es un representante de cada uno de nuestros afiliados.